Venezuela ha crecido, hombre, evidentemente que ha crecido, pero si lo comparamos con el resto de economías latinoamericanas, ha crecido a un ritmo muy inferior al resto de países vecinos mucho más capitalistas que la Venezuela de Chávez, como Perú, como Colombia. México. Como México también, evidentemente. Entonces, claro, es fácil crecer si tienes un recurso como es el del petróleo, cuyo precio se ha disparado en el mercado, pero la realidad es que ha crecido a un ritmo, sinceramente, claramente, muy inferior al del resto de países vecinos y el PIB per cápita real de los venezolanos ha avanzado a un ritmo medio del 0,8% anual, tres veces menos que la media latinoamericana. Por lo tanto, ese gran progreso que nos trata de vender la izquierda en realidad es puro humo. Solamente unos datos y cedo la palabra porque tampoco quiero monopolizar. México. Pobreza. Prensa francesa. El número de pobres en México ha pasado al 46% de la población. El 10% de entre ellos viven en pobreza extrema. 21,4 millones de niños mexicanos son víctimas de la pobreza. O sea, el 53,8% de los 39,2 millones de mexicanos de menos de 17 años. Y 12,8% son víctimas de la pobreza extrema. ¿Tú me puedes dar datos parecidos en Venezuela? ¿Tú me puedes dar datos parecidos en Venezuela? ¿Tú me puedes dar datos parecidos en Venezuela? ¿Tú me puedes dar datos parecidos en Venezuela?